Y aquí... Ryu's Play En un nuevo gameplay de Minecraft Estamos chicos con Mayo y con Invictor Hola chicos Hola Ryu Cuántísimo tiempo Hoy volvamos a jugar una nueva modalidad Vale que he inventado yo No es broma, ¿verdad? No voy a estar, ¿no? Y volvamos a jugar una modalidad de TNT, ¿vale? Que es TNT Rack TNT Tag Perdón, que es como un tipo de escondite Pero con TNTs que ya veréis, vale, está muy chulo, está muy chulo Ahora aquí estoy yo, Rius, mira Pues yo veo un, yo Yo veo un Steve Oye, Rius, que va a explotar ya la bomba Mira, quedan 10 segundos 10 segundos, correr, correr, correr 7, 6 Correr, correr Correr, correr ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tienes que pegarle la TNT a otro Mira, Rius, vente Que te diga una cosa A ver, ¿qué hay que pasar, Víctor? No, no, toma, ahí la tienes Víctor, Víctor, que me muero A tu casa ¿Dónde estás, Mayo? Mira, vente, aquí está, Mayo Yo estoy lejos, yo estoy lejos Rius, ¿dónde estás? A ti te lo voy a decir No, me lo han pegado 10 segundos 10 segundos 8 Corre, 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 corre Grandis, Grandis, ya quedan 10 segundos No, me lo han pegado ¡Me lo han pegado! ¡Me lo han pegado! ¡Ah, mira el Rius! ¡No! ¡Adiós, Rius, Rius! ¡Tres segundos, dos segundos! ¡Un segundo! ¡Ya! ¡Uh, uh, uh! ¡En el último segundo! ¡En el último segundo, chaval! ¡Yes! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡No, qué tal! ¡No, qué tal! ¡No, qué tal! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parecillo! ¡Pues pues el nube estuviera! ¡Woo! ¡A mí no están aquí! ¡Me están siguiendo, me están siguiendo la bomba! ¡Me están siguiendo la bomba! ¡Pero si la llevas tú, la bomba! ¡No! ¡Sí, pero ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡No, no estoy en ningún lado! ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Efloto, Rius! ¡No! ¡Efloto, Rius! ¡10 segundos! ¡He muerto! ¿Habéis muerto los dos? ¡Sí, quedas tú, Rius! ¡Tú puedes! ¿Qué dices? ¡Es que faltaban 10 segundos! ¡Estoy espectacular! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! 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 ¡30 segundos, Rius! ¡30 segundos! ¡Corre, Rius! ¡Tú puedes ganarla! ¡No! ¡Es diamantito! ¡Ahora! ¡Corre! 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 ¡Te lo he vuelto a pegar! ¡Te lo he vuelto a pegar! ¡No! ¡Quieres 21 segundos! ¡Tú puedes, Victor! La tengo un poco y a los 10… ¡Vamos, Victor! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cuánto queda? ¡16, vale! ¡16, 16, 16! ¡Las calláis ya! ¡No! ¡Que la tengo! ¡La tengo yo! ¡Corre, Rius! ¡Que la tienes! ¡7 segundos! ¡6, 5, 4, 3, 2, 1, 1! ¡Y… ¡Rius! ¡Noooo! ¿Por qué? Vamos, Victor. Bueno, a los 10 segundos, Victor. ¿Dónde estáis? ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos, vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Que la llevo pegada! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre! Bueno, pues yo corro al Rius. ¡Yo estoy detrás! ¡Ah! ¡Se le he pegado a uno! ¡No se le he pegado a nadie! ¡No se le he pegado a nadie! ¡No se le he pegado a nadie! ¡La tengo otra vez! ¡Explota! ¡A 10 segundos, Rius! ¡Te pone en la cabeza 10 segundos! No, 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 oye ¿Dónde está Mayo? ¿Dónde está Mayo? Yo estoy aquí campeando Hacemos el lío, hacemos el lío a Mayo ¿Dónde es aquí? Yo no quiero saber nada de vosotros No quiero saber nada de vosotros ni de nadie Yo voy a campear ¿Pero dónde estáis, chicos? No me ven porque soy enano Yo estoy campeando ¡Eh! ¡Que tengo yo la bomba! ¡Que tengo yo la bomba! ¡Me la han pegado! ¡Me la han pegado! ¡Adiós! ¡A tu casa! ¡Mira, Mayo, Mayo, Mayo! ¡No! 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 ¡Toma eso! ¡Maldito sea! ¡Me la habéis pegado! ¡Habéis explotado! ¡Me la has pegado, tío! El Víctor me la ha pegado ¡Que yo no! ¡Que yo no he sido! ¡Que me faltaban 10 segundos! ¡Que yo os he respetado! Como buenos compas Dos mil años más tarde ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vamos juntos! ¡Vale! ¡Llevo la bomba! ¡Lo siento, Rius! ¡Lo siento! ¡Yo también lo siento mucho, Víctor! ¡Que me siga uno con bomba o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que soy un bomba! ¡Vamos a tu casa! ¡Ayúdame! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Que la llevo, la llevo, la llevo! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡No! ¡Rius! ¡Ayúdame! ¡Toma! Sí, te voy a ayudar yo, con la bomba a pegar, te voy a ayudar ¡Ven, ven, ven! ¡Con la bomba a pegar! ¡A revista! ¡Tiqui, tiqui! ¡Oye, este es el mapa de Navidad! ¡Con la bomba a pegar! ¡Volaré! ¡Oye, estoy vivo, estoy vivo! ¡No tengo ninguna bomba en la cabeza! ¡Se la devuelvo, se la devuelvo! ¡Cuatro segundos! ¡Cuatro, dos, uno! ¡Me salvo! ¡Vamos a la casa, vamos a la casa rápido! ¿Quién ha explotado? ¡Vamos al centro, vamos al medio! ¡Víctor, te veo, Víctor! ¡Víctor! ¡Ven, ven, Víctor! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, ven! ¡Aquí, aquí! ¡Ven, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Rius! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma, Rius, por favor! ¡No! ¡No! ¡Que nos lo ha cambiado! ¡Vale, Víctor! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma! ¡No! ¡Rius! ¡Que me lo ha cambiado este! ¡Rius! ¡Corre! ¡No! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡A tu casa! ¡Ahora ya sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene detrás mía! ¡Eh, como me lo ha tirado! ¡Eh, que me lo ha tirado de lejos el tío este! ¿En serio? ¿Sí? Yo... Es más, creo que no se puede. Creo que tiene hacks. ¿En serio? ¡Sí! Tío, que trampas. Mira, quiero la repetición. Quiero la repetición de eso, tío. Me lo ha tirado de lejos. Mira. Es la meca de la irreverencia. Pero vamos dos juntos. Vamos dos juntos. ¡Vamos dos juntos atrás de Mayo! ¡Mayo! ¡Mayo, detrás tuya! ¡Corre! 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 ¡Eh, nos escondemos! ¡Subid en una distancia de carrera! ¡Rápido! ¡Subid por aquí! ¡Por aquí, Mayo! ¡Adiós! ¡Por aquí un chino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aqui, aquí, aquí, aquí! ¡Aqui, aquí! ¡Mayo, no! ¡Mayo, no! ¡Mema, a mi Mayo! ¡Mayo, déjalo estar a mi Mayo! ¡Mátale! ¡NOO! ¡MAYO! 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 ¡NOOOO! 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 ¡Víctor! No te preocupes, mayo... Víctor, no llores. No me estoy llorando... No, en realidad no me afecta. No pasa nada. Unos momentos después. Aquí está el campeón, aquí está el campeón, épico Viste de aquí, pesao Viste de aquí Viene una bomba 4, 3, 2, 1 Bien, 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 bien Estamos ganando ¿Por qué me la pega el Víctor, maldita sea? ¿Para qué me la pega el Víctor? Voy a buscar a alguien, Ríos Voy a buscar a alguien para que no mueras tú Gracias, Víctor, te quiero ¿Cuánto? 14 segundos, yo voy a morir Voy a morir, voy a morir Por el pesao del dogue este, pesao Que es un pesao, muy pesao Pero otra vez, tengo la bomba Este es hacker, chicos Es hacker, es hacker, 3, 2 ¡No! ¡Me la pego! ¡Me la pego! ¡No! A ver, a ver, ¿qué pasó? Vamos por aquí, vamos por aquí Hola, hola, este mapa me encanta Hay un montón de trigo para hacer pan A mí, uy, sí Cómo me gusta este mapa Aquí para esconderse, uff Aquí para esconderse La campeada se viene, eh La campeada es estilo ¿Se viene la campeada aquí o qué, Mayu? Sí La campeada, la campeada ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú, Mayu? A mí los... El raptor me enseñó a campear muy duro, eh ¿En serio? Yo, yo... ¿Sabéis cómo me llaman a mí? ¿Cómo? El camper me llamaban a mí ¿De campering te llaman? No, de campo Yo estoy ahí campeando, eh Oh, de campo Pues yo también ¿Sabéis de dónde viene la palabra camper? ¿De dónde? De campo más tractor ¿En serio? Eh, bueno, chicos No puedo campear más ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha tocado a mí la TNT? ¿En serio? ¡Qué mala suerte, pollo! ¡Amigo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? Pues a punto de morir ya Tengo la TNT ¿Cómo voy a esconderme? Dame la a mí, dame la a mí Toma, pues ahí lo llevas Hay uno Corre, 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 corre ¡Corre, Rius! Hay uno que están más paquetes ahí Que están todos perdidos ahí Nadando, loco ¡No! ¡Ayuda! 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 ¿Dónde estáis? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Dónde está, Rius! ¡Ayuda, por favor! ¡8 segundos! ¡8, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 3 ¿Y é brplets? ¡Ah ree! ¡Eh sobrevivido! Rius ¿Dónde estás? Corriendo Están en el Top 10 Están en el Top 10 Corriendo en círculos Estoy corriendo en círculos Chicos ¿Están corriendo en círculos? ¿Pero como un loco? Me ha dado ¡Rius Campea! ¡Comea Ea! Y no me jala ¿Dónde está Victor? ¿Dónde está Victor campeando? Rius está preñendo Está entre el agua Oye, Rius, este es tu lugar perfecto porque es una granja, ¿eh? Claro, sí, sí, este, vamos, es la... Ah, claro, aquí conocerás a tus compañeros, ¿no? Sí, mira, yo aquí canto, en la granja del Riusito, ia, ia, ojo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y... Mira, 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 mira. Uf, uf, qué nervios, uf, qué nervios. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? No, nos han juntado a todos, nos han juntado a todos, nos han juntado a todos. Corre, corre, Rius, corre, lo tienes al lado, lo tienes al lado. Corre, Rius, que se va, que se va, que se va, que se va por otro, que se va por otro. Ay, se va por otro, esconde, esconde, esconde. Aquí, el campeo. Es buena, es buena, es buena. Campea, pea, pero no mata. Jajajaja. Dos, uno, cero. Uuuuuy. Ola, corre, corre, pégalo, tonto. Dele da muchos clics por la oreja. Pégalo, pégalo, pégalo. Pega pega. Peja desde ahorita. Que te transportan al medio, rápido. Esté pegando, estoy pegando, estoy pegando... Vete, 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 vete. honor gorille, vete, vete. Escóndete, escóndete. pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeepepeee Esa es buena, esa es buena. Ya en pocos ríos tú puedes. Vigila que a ti te ven grande. Esto es una leyenda, ¿eh? Soy una leyenda. Hay no se te ven, ahí no se te ve. Soy una leyenda de Tutankamón. siete. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sale pegando al medio. Vale, 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 una más, una más. Madre mía, una más y casi en el top 3 ya, pollo. Ya top 3, ¿eh? Pega muchos clics ahí. Ya topa, a topa. CLICK, ¿no? Dale, 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 vámonos. Sí. Corre, 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 corre. Y me marché. Y me marché. Y se marchó. ¿Pero corre? Corre, corre, corre. Campeando, campeando, campeando Hay donde las cañas de azúcar Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Qué buena, ahí no te ve nadie 10 segundos, aguanta 9, 8, 7 6, 5 4, 3 2, 1 ¡Vamos! ¡Una menos! ¡Una menos! ¡Dale click, dale click! ¡Uff! Solo quedan 3, Rius Solo quedan 3 Me estoy poniendo muy nervioso, eh, papus ¡Vamos, vamos, vamos, Rius! ¡Vamos! ¡Vamos, Rius! ¡Corre! No, no, que me pique, que no lo pillo, que no lo pillo ¡Vale, vale! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Rius! ¡Tú puedes! ¡Que nada más quedan 3! Ya quedas en top 3, por lo menos ¡Claro! ¡Vamos! ¡Eres de los mejores! ¡No, que me ha empujado! ¡Corre, corre! ¡Corre 10 segundos, Rius! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡No es mío, no es mío, no es mío! ¡Si es mío! ¡Corre! ¡Es el mío, es el mío! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Dos segundos, dos segundos! ¡No! 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 Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dejar un pedazo de like Suscribiros, nos vemos en el siguiente Y chao, chao ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!